¡Pero qué tal, murciégalos y murciégalas! Bienvenidos a este streaming súper especial y esta vez no miento. Hoy estamos haciendo un streaming internacional, gente, con Argentina y con Perú. El primero de ellos, bueno, ya le conocéis, he hecho una colaboración con él hace unos escasos meses. Él es de Perú y tiene un canal que, bueno, pues prácticamente podríamos decir que es un historiador del movimiento gótico. Así que, gente, vamos a darle la bienvenida desde Perú a Drásil Seusa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drásil y bienvenidos al canal de Richie, no el mío, al de Richie. ¿Qué tal, Drásil? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien, aquí pues esperando, emocionado, algo nervioso, pero aquí con todas las ganas de poder compartir información con todos. Ahora vamos a entrar con el siguiente invitado, a ver si ha solucionado los problemas de la cámara ya. Mientras estábamos fuera de la antena estaba su monitor que parecía una lavadora, gente. Bueno, pues el siguiente invitado, gente, tiene un canal de YouTube también, efectivamente, como nosotros, pero él decidió hacer humor. Decidió, bueno, pues hablar acerca de esta subcultura, de este movimiento, en un tono, pues bastante más sarcástico. Con lo cual, pues sin enrollarnos más, vamos a dar la bienvenida al tercer invitado de esta noche, de Midnight Bar. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Haciendo cagos. Muy preparado, muy preparado. Pero todo bien, pero todo bien. No, pasa que quería hacer un vídeo en Instagram. Creo que eso nos caracteriza mucho, ¿no? Un poco de bloopers, es parte de nosotros, creo. Sí, me caracteriza más a mí que otra cosa, sin quererlo. Bueno, hombre, yo tengo mis bloopers, ¿eh? No olvidemos, gente, que yo este directo lo he anunciado para noviembre, ¿eh? Y también para el veintipico de octubre, ¿vale? Pero ya sabemos que es hoy, ¿eh? Si no, no estaríamos aquí los tres. Bueno, yo voy a ir saludando a la gente del chat. Hola, Gloria. Hola, Klaus the Clone. Hola, Raciel. Hola, Midnight Raven. Hola, Lilane. Hola, Pesadilla Basuresca. Hola a todos. Yo también quisiera mandar un saludo a mi novia, a Hany. Nos está viendo desde Chile. ¿Ah, tu novia es de Chile, tío? Sí, ella es chilena. Joder, yo pensaba que Rocío me quedaba lejos a mí. No, porque tú la tienes en otro país. Yo también la tengo difícil, pero ahí está. El amor siempre sobresale ante las adversidades. Yo pensé que era de tu país. No, no, no. Para nada, para nada. ¿Qué significa el movimiento gótico para vosotros? Bueno, vamos a empezar con Dracil. Bueno, vivir acorde a tu gusto dentro de la subcultura gótica, ¿no? Es un movimiento que abarca muchas expresiones artísticas, ¿no? Como la música, literatura, poesía, arquitectura. Entonces, una persona que se identifica como gótica, para mí es alguien que, aparte de los gustos normales que pueda tener, siempre gusta de este tipo de expresiones, ¿no? Dentro de la subcultura gótica. Y creo que eso se ve reflejado en tanto su aspecto como en la forma en cómo vive, ¿no? Para mí eso significa ser gótico, ¿no? No es necesario que solamente te encasilles en que te guste lo gótico, ¿no? Muchos se sienten culpables de que les gusta otra clase de cosas, pero para mí está bien. Bueno, vamos a ver. En realidad, ¿vale? Si se podría plantear un poco como una forma de vida, ¿no? Exacto, claro. Por eso se llama subcultura. Bueno, ¿qué significa para ti el movimiento gótico? ¿Por qué te dedicas tú a esta subcultura? A ver, ¿qué significa para mí? Yo creo que también va por el lado de que es un estilo de vida. Es decir, yo creo que uno no nace siendo gótico, pero creo que nace para ser gótico. Y yo creo que es algo que a uno se le va dando con los años. Y como estilo de vida es nada más que esto. O sea, el tener un gusto distinto, el tener una filosofía distinta por ciertas cuestiones, ya sea exotéricas, musicales, estéticas, ideológicas que tengan que ver con la vida y con la muerte y un montón de cosas más que lo van. El gótico. Hay algunas cosas que sigo, otras que no, porque sinceramente no me interesan. Pero yo creo que nace todo por una cuestión del amor y la pasión por la música gótica, que eso deriva de otras cosas. A ver, yo, si me permitís que os dé mi interpretación, ¿vale? Me pongo en grande un momentito, gente. Para mí creo que la subcultura gótica es algo que, bueno, pues hay ciertas personas, ¿vale? Creo que tenemos una atracción, ¿vale? Hacia lo melancólico, hacia lo oscuro, hacia lo siniestro. Y eso es algo, ¿vale? Que se representa en esta cultura, pues como ha dicho Drashir, ¿vale? En la música, en el cine, en la literatura y en muchos ámbitos, ¿no? Para mí es una forma de vida. Porque yo soy, o sea, vamos, yo soy así. Está clarísimo. Te he puesto en grande Midnight, me he confundido. Yo pienso que uno no puede, digamos, autodenominarse gótico tan rápido, ¿no? Creo que pasa por ciertas experiencias, ciertas vivancias con unos años y de ahí recién, digamos, que puede tomar conciencia que esto es lo suyo, ¿no? Que uno es gótico. O sea, al principio pensaba que ser gótico era una cosa, después otra. Y es complejo porque creo que no hay una respuesta de lo que realmente es ser gótico. Yo antes de, no sé, hace unos años capaz que te... No hay una respuesta, vamos a ver, o sea, hay ciertas cosas que lo marcan. Es muy subjetivo, ¿vale? Cada uno lo ve a su manera, pero creo que el punto que tenemos todos en común es que nos atrae este tipo de música o que en general nos atrae lo que es oscuro o melancólico. O sea, es la verdad, ¿no? Y luego ya, pues, cada uno tiene dentro de eso, pues, sus estilos. Pero a mí, por ejemplo, yo una cosa que me ocurría de pequeño, y eso sí que es verdad, y lo comenté en el Tazgoth, es que a mí, por ejemplo, la primera banda que me llamó la atención cuando tenía únicamente 11 años fue Marilyn Manson. Fue lo primero que me llegó cuando estaba en la época de la Anticray Superstar, ¿no? Ese es lo único que te ponían en la televisión. Claro, era lo único que entraba en la televisión, ¿vale? No había internet. Y era Manson, me acuerdo que era Manson, Evanescence, Ozzy Oswald por ahí, y Ramstein. Me acuerdo que era lo más oscuro que había en esa época. Porque, bueno, yo todavía no crecí con el internet, eso ya lo fui averiguando después. Y después te vas dando cuenta de que eso no es gótico, o sea, más importante. Exacto. Yo pensaba que Manson antes era gótico, porque digo, bueno, está maquillado, tal, quedado así, pelo largo, debe ser gótico. Claro, gótico como... Hay muchas bandas que tienen la estética gótica, pero la música es mucho más metal. Y eso también te genera mucha confusión. Porque capaz que son tipos que les gusta puntualmente la música gótica, pero que, no sé, no se dedicaron puntualmente a hacer música gótica por cuestiones de que, no sé, dijeron, bueno, si hacemos este género quizás no nos vaya bien, así que hagamos... Estamos teniendo unos problemillas de conexión contigo, Midnight. Se ha quedado un... Vale, creo que ya se ha recuperado un poquito. A ver, saluda, mueve la mano. Un poco se cuelga, pero está... Pues fíjate que yo lo que estáis diciendo, vale, o sea, si es verdad que la música siniestra o la música oscura, vale, no es algo que te entre... O por lo menos antes era más complicado de encontrar, ¿no? O sea, a día de hoy, ¿vale? Con internet, con YouTube, ¿vale? Es muy fácil encontrar cantidad de bandas, ¿no? Pero yo qué sé, yo crecí, por ejemplo, durante los 90, ¿no? Y, a ver, es cierto que sí que conocí bandas que se acercaban, porque, pues, yo qué sé, pues cuando tenía 12, 13 años escuchaba Parálisis Permanente, por ejemplo, ¿sabes? Que es una banda, yo diría que es el máximo exponente del post-punk español, ¿no? Español, ¿no? Sí, y claro, pues, son cositas que vas descubriendo, pero luego ya más a posteriori, ¿no? Sí, dime mi canal. A mí me gustan las bandas tipo... Te puedo tener bandas como Nietzsche, Front 242, Front... Esas bandas que son bien, bien EVM, bien... Pero no bandas agro o bandas noise, que son... Tipo Cyclone Knight, que me gustan las bandas. Claro. ¿Bandas así, que te cantan todos? Tipo, como Cyclone Knight, que me gusta, me gusta. ¿Qué opinas de Ocico? ¿Eh? ¿Qué opinas de Ocico? Creo que es una que está en el limbo. Creo que Ocico es una que tira para ambos lados. Sí, Ocico está un poco ahí en el limbo, sí, sí. ¿Qué dices de Ocico, eh, Midnight? No, a mí me gusta. Me gusta porque tiene un sonido que es limpio, que no es saturado, que tiene mucho sintetizador, pero la voz del tipo, del cantante, sí es como muy... Y sobre todo en los ángulos, digo que básicamente no se le entiende nada. Pero me gusta. Claro, sus ángulos son más movidos. Me gusta, sí, tiene temas más movidos. ¿Qué definas un Ocico? ¿Quién te dice a vos? No sé, voy yo y te digo, ah, no, vos sos gótico. ¿Por qué? Porque sos gótico, porque te vestís, te maquillás, escuchás música gótica. Pero eso es lo que realmente define a uno. Capaz que sí, capaz que no, no lo sé. Y eso creo que está muy en lo personal de cada uno también. Yo creo que cada uno se sube autodefinir, ¿no? Cada uno se autodefine porque cada uno se pronuncia. Pero el problema es justamente que no hay un consenso sobre qué es un gótico, ¿no? Sobre qué es el gótico. Es muy subjetivo y cada uno tiene diferentes puntos de vista y por eso algunos dicen que sí lo son, otros dicen que no lo son, otros no se quieren etiquetar. Sí, a ver, yo sé que hay mucha gente que tiene también miedo, ¿vale? A mí tampoco me gustaba autodenominarme gótico al principio porque, claro, en el momento en que te dices, no, es que yo soy gótico, ya te aparece alguno que te dice, no lo eres. Es que también es muy complejo definirlo. Es que es muy complejo definirlo. Si tú dices que eres metalero, te preguntan por qué, porque me gusta el metal y ya está. Pero cuando te preguntan por qué eres gótico, es mucho más complejo de definir. Es mucho más complejo, no es solamente la música. Es que, claro, es la manera de pensar, es la literatura, es ese sentimiento, es un sentimiento, tío. Hay un punto muy importante que dijo Midnight, que es que uno no se vuelve gótico, sino uno nace para ser gótico. Sí, lo sientes desde pequeño. Tú no te autodefines hasta que lo descubres. Claro, porque es más que nada como un sentimiento. Y como yo te quería decir antes, yo pensaba que, a más de unos años atrás, pensaba que, no sé, ser gótico era escuchar Post-Punk, The Cure y ya está. Antes capaz que te podía decir, y no sé, yo soy gótico porque me he visto de negro y ya está. Pero después me di cuenta que es mucho más que eso. Claro, pero vamos allá. Poco a poco vas llenándote de cosas y se va viendo reflejado en tu estética también. Para mí, ¿vale? Para mí sí te diría que es un movimiento que es musical. Que nace de la música, claro. Nace de la música, ¿vale? Claro, porque, a ver, ¿cómo sabés entonces qué cosa es gótico? ¿Qué cosa es gótica sin saber de dónde viene ese género? Está bien, capaz que no sabés la diferencia. Capaz que si ves una película, como alguna película de Tim Burton, y decís, ah, esta película tiene tintes góticos. Me gusta esto. Pero no te gusta la música gótica. A ver, es raro, ¿vale? Yo digo que es raro que no te guste la música gótica, ¿vale? Claro. En mi opinión, ¿vale? Creo, ¿vale? Que es un movimiento que gran parte de lo que se ha transmitido ha sido a través de la música. Y cuando más conocido se hizo, o por lo menos el movimiento que nosotros seguimos, es el que surgió en los 80, en el siglo XX, ¿vale? Ya estamos hablando. Yo digo que la música es muy importante porque fue la música la que unió todas estas expresiones artísticas y le dio un nombre. Porque ya existía la literatura, ya existía, digamos, el expresionismo cinematográfico, gótico, pero no existía un nombre para definirlo, ¿no? Un nombre para englobar todo esto. Y la música fue justamente la que unió la literatura, la poesía, y le dio el nombre después, ¿no?, de su cultura gótica. Y por eso considero que la música es muy importante. Yo diría que existen. De hecho, muchas bandas también se influenciaron por muchas películas, ya sean los estéticos, ya sean los sonidos, ya sean alguna letra, en alguna canción. Y es como que va todo de la mano. Yo pienso que la confusión va porque el metal gótico se influencia de la literatura gótica más que de la música gótica. Ah, y le has dado otra sí. Puede ser. Entonces, eso te genera la confusión porque ambos, tanto el gótico como el metal sinfónico, el metal gótico, toman mucha influencia de la literatura gótica. Y ahí es donde viene un conflicto de definición. Claro, ahí viene el conflicto, ¿no? Porque vamos a ver, ¿no? Digamos, ¿vale?, que los grupos de metal gótico serían más auténticos porque cantan acerca de lo que cantaban los románticos, que son los primeros góticos que aparecieron en la historia, ¿no? Digamos, ¿no? Pero tampoco, ¿eh? Porque yo sí que os diría que hay bandas como Bauhaus, como 45 Graves, y demás que toman temas de esa literatura gótica. La diferencia es que el gótico es más siniestro. El metal es más romántico. Claro. Ahí le has dado, ahí le has dado. Y es cierto, de alguna forma, ¿vale?, es posible que haya gente que escuchen esos estilos, ¿vale?, y también escuchen estilos góticos, ¿vale? Como sería el post-punk, el death rock o el gothic rock, ¿vale? Cuanto más escuchas, más tú vas, ¿no?, sacando las diferencias y similitudes entre géneros. Y con el gótico pasa igual, ¿no? Cuanto más escuches, más vas a notar diferencias, definir. Y yo pienso que muchas bandas no se definen tanto como bandas, sino como álbumes. Hay muchos álbumes que tiran más al death rock, otros que tiran más al experimental. Dices unas cosas que tienes una razón, Drashir, de verdad. Eso que has dicho de bandas que van por álbumes es verdad, ¿vale? Por ejemplo, The Damned, ¿vale? The Damned es una banda que está tocando puro punk. Luego, en el Fantasmagoria, en el Fantasmagoria, viran a ese rock gótico, ¿no? Que, bueno, de hecho, influenció posteriormente la imagen de Dave Banyan a Tilo Wolf, ¿vale? Porque vemos que el mechón rubio que lleva Dave Banyan, o sea, eso, claro, tío, o sea, eso también influenciaría a bandas más modernas, ¿no? Claro. Pero es cierto lo que dices tú, Drashir. Hay álbumes que son, o canciones que son góticas. Decidme tres bandas, ¿vale? Que todos los góticos consideran góticas y que a vosotros nos gustan una mierda. O primero tú, Midnight. O bueno, o primero tú, Drashir. No me gusta The Cure, por ejemplo. Considero la voz de Robert Smith un poco insoportable. No me gusta. No es gótica, pero es una de las bandas pilares de la estética gótica, obviamente. Christian D. tampoco me gusta mucho. Y me refiero a la etapa de Ross Williams. Más o menos un par de canciones por ahí que me agradan, pero no todo en general. Y tercero diría que Lacrimosa tampoco mucho. Me gustan algunas canciones, pero no todo tampoco. Sí, señor, ¿eh? Tres banditas ahí, ¿eh? Qué bueno, justamente a mí tampoco no me gusta. De Cure. Dinos tus tres bandas, venga. No me gusta De Cure. No me gusta The Darnet. Y hasta incluso te podría decir que no me gusta, o no me llama por lo menos la atención, Sioux y Ande Vanges. Interesante, tío. Aunque, está bien, consigo si puedo congeniar un poco más. En realidad hay un montón de bandas góticas que no me gustan. Bajo sí me gusta, porque son muy experimentales. Y la voz que tiene, ¿cómo se llama vocalista? Si me fue el nombre. ¿Peter Murphy? Peter Murphy. Peter Murphy, su voz es espectacular. Cuando grita, me genera. Sí, Peter Murphy mola mucho. Además, en solitario también mola un montonazo. Sí, a mí me gusta más en solitario que con la banda. O sea, me gusta un montón Bajo House, pero me gusta más en solitario. A mí me transmiten sentimientos diferentes, ¿no? Claro, lo que pasa es que él en solitario no hace mucha música. Es totalmente alejado de Bajo House. Ni siquiera sé si se considera como música gótica. Ah, yo no he dicho las tres bandas, por cierto. Gente, ¿vale? Sí. Un momentito, un momentito. Los internos. Los internos. Los internos. Pues yo voy a deciros, ¿vale? Hay bandas que no me decían mucho. Por ejemplo, She Passed Away. She Passed Away al principio me gustaban, ¿vale? Pero los vi en directo. Y, bueno, pues una actitud un poquito así, pues bueno, dejadilla. Con un teclado y una guitarra únicamente. Y es que She Passed Away esa noche que los vi, por ejemplo, tocaron con Ritz and Revival, con NFD. Y la verdad es que se quedaron bastante flojitos para el resto de bandas. Y también diría que, por ejemplo, The Chameleons es una banda que está también muy aceptada dentro del rollo gótico, del rollo siniestro. Y resulta que, bueno, pues a mí no me transmiten mucho. Sé que hay gente súper pureta que les encantan Chameleons. Pero, bueno, a mí pues no me transmiten. Y la tercera, yo diría, pues fíjate, Beyond View Nation. Beyond View Nation a veces me parece que toman versiones que suenan muy trayeras y los hacen más. Para, 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 para. Ya he dicho, ya le he dicho una que... Beyond View Nation, Beyond View Nation, pero Beyond View Nation no es gótico. Y además está bueno Beyond View Nation. Yo tuve un video donde justamente hablo sobre la diferencia entre música gótica y música de la escena gótica. Que son cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, Beyond View Nation es una onda que suena dentro de los ambientes góticos. Beyond View Nation pertenece a la escena industrial, me parece a mí. Claro, pero no es... Bueno, no, industrial es demasiado flojito para ser industrial, ¿eh? Es que es Future Pop, pero se puede encasellar en ese género porque es electrónico. Claro, o sea, son cosas que escucha la escultura gótica, pero que no es parte de la música gótica. Yo quiero dejar claro, ¿vale? Gente que yo, para mí, los diferentes, diferentes vertientes que hay de la música electrónica, sí que creo que están dentro del movimiento gótico, básicamente, ¿vale? Porque, sigo diciendo, o sea, en Inglaterra en los 80 saldría el post-punk y demás, pero en Alemania, ¿vale? Estaban haciendo el EBM, ¿vale? Y el primer White Gothic Treffen se hizo de manera, además, ilegal, porque estaba todavía el muro de Berlín. Claro, el 89, ¿no? Creo que fue ahí. Sí, 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 sí. Sí, 89 creo que fue el primero. Y, bueno, empezaron a mezclar bandas de música rock, de música más post-punk, que venían de Inglaterra y demás, venían, pues, lo mezclaban allí, ¿no? Entonces, yo diría que es la música EBM, la música electrónica, ¿vale? Sería el gótico alemán. Vamos a poner el mensajito. ¿Qué hay de sopor a Eternus, no? Te han puesto por aquí, ¿qué hay de sopa eterna, no? Lo ha preguntado un chico por arriba. ¿Eh? Midnight Bat. Sopor a Eternus. Es que, tío, ¿qué vas a negar? Que eso no es gótico, tío, con la oscuridad que tiene. Ah, no, yo, yo, yo. Pero, claro, o sea, hablar de un género, de definirlo de un género, es muy complicado. Claro, pero sí, eso sí, es una cosa rara. Es como una persona travesti, no tiene género. Algunos dicen que es Dark Wave. Algunos dicen que es Dark Wave. Hombre, Dark Wave, Dark Fall, pero vamos a ver, ¿vale? Hay bandas que es posible que no entren dentro de la definición de lo que es estrictamente gótico, ¿vale? Pero es innegable, tío, que el sentimiento está... Vamos a ver, Lacrimosa, ¿vale? Es una banda, a mí me gustan Lacrimosa, ¿vale? Sí, a mí también. Me gustan más los primeros tiempos, me gusta más cuando Tilo Wolf hacía esta especie de Dark Ambient y tal, pero es innegable, tío, que Lacrimosa tiene canciones, ¿vale? Que son oscurísimas, tío, y que, bueno, pues, aparte, yo diría que es una... O sea, el sentimiento está, ¿vale? Me parece un sentimiento incluso importante. Fue muy importante para la formación de lo que es la subcultura gótica actual. Me parece que Lacrimosa le añadió mucho más el tema romántico, nostálgico y depresivo, algo que era bastante transgresor antes, ¿no? La música gótica de los 80 era un poco más violenta, por así decirlo, ¿no? Siempre tirando al lado sentimental, pero más hacia la cólera, hacia renegar, hacia la vida. Y creo que Lacrimosa le añadió otra forma, ¿no? Lacrimosa es muy curioso lo que hacen, ¿vale, gente? Porque a mí la sensación que me da Lacrimosa es que crean una especie de melancolía alegre, ¿vale? Y esto se nota muchísimo que Tilo Wolf tiene el grado alto de conservatorio por la manera que tiene de componer y de todo, porque sabe precisamente cómo marcar, ¿vale? Cómo dar ese tono agridulce a su música y cuando quiere hacerlo oscuro lo hace oscurísimo. Porque la música punk justamente surge de gente que no sabe de música y solo quiere hacer música. Y la subcultura gótica o la música gótica adoptó eso a sus inicios. Y con Lacrimosa es que se vuelve mucho más profesional, ¿no? Mucho más musical, por así decirlo. Pasa lo mismo también con Rammstein. Se me ha ido el vapor por otro lado. No veo nada. Ahí está. ¿Qué look cambiado? Hace frío, hace frío. Si te pones aquí... Pero, pero, vos te das cuenta. Fijaos que Rocío está haciendo una pregunta y dice, opinad de los góticos que dejan de ser góticos con los años e incluso se avergüenzan. Pasa, sí, 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 se ha pasado. Hombre, que se ha pasado. Yo conozco un caso de primera mano de una persona que fue súper, súper cercana a mí, ¿vale? Que me ha dejado de ser gótica y hasta se arrepiente y se avergüenza. O sea, es... A mí no me parece bien, honestamente. Porque como decíamos antes, gente, esto es un estilo, algo que, como ha dicho antes Midnight Bad, por ejemplo, tú naces sintiendo este tipo de cosas desde pequeño. Te sientes atraído por esto, ¿no? La pregunta es porque te sientes culpa de haber estado en esta subcultura. Claro. Claro. Exacto. No ha sido auténtico. O algo ha pasado. Como yo te decía hace un rato atrás, los pibes estos que eran súper rockers y pasaron de eso a ser dos reggaetoneros. O sea, qué onda. O sea, eso, además de ser poser, es el claro ejemplo de lo que uno hace por moda también. Ah. Espérate, Dracir se está riendo. ¿De qué mensaje has leído? Yo creo que decía Midnight Modo, Mr. Bean, abuela. ¡Hostia! Ay, que no. Se me ha vuelto a subir el chat. Es aquí. Es este, es este. Midnight. Nos preguntan, ¿les gustan las películas de Tim Burton? A mí sí. Hombre, Tim Burton es un pedazo de artista. Sí. Sí. ¿Por qué no? Tim Burton adopta mucho de la subcultura gótica y ha aportado también buena cantidad de estética en la subcultura. Sí, por supuesto. Vamos a ver. A mí los primeros tiempos de Tim Burton, rollo Beetlejuice, Eduardo Manos Tijeras, me parecen mucho más oscuros que luego lo que haría más posteriormente. Y me parece que incluso a día de hoy Tim Burton hace un rollo hasta más infantil. Porque si tú ves Pesadilla antes de Navidad y lo ves a día de hoy, te vas a dar cuenta de que es mucho menos infantil. Pesadilla antes de Navidad, por ejemplo, que la novia cadáver. Y fíjate si tiene ya años. Pues si ya lo comparas con Sombras Tenebrosas o ya... ¿Sabes? Sombras Tenebrosas, por ejemplo, es más posterior, ¿no? Es pura estética, Sombras Tenebrosas. Pero no tiene la sustancia, ¿no? No tiene la sustancia, ¿no? Esas bromas de humor negro que hacía Tim Burton, ¿no? Con Viral Chus, con... Antes tenía mucho humor negro, muy ácido, muy opresivo. Exacto. Sí, yo sé que era el ejemplo justamente de eso. Y este... Edu Armanos de Tijera también. Sí, esa película más gótica imposible. Sí. En cambio ahora se ha normalizado mucho. Solamente conserva la estética, pero ya no conserva el resto. Y sí, yo creo que por una cuestión de marketing. Yo supongo que la gente de la Warner Bros. le pasará... Le bajará línea. Le dirá, bueno, negro, esto es muy duro. Hacerte algo más... Hacerte algo más... ¿Te pasó? ¿Te pasó? ¿Te ha ido calor? Sí. ¿Qué opinamos de la película El Cuervo? Bueno, es una... Mucha esencia gótica también. ¿Una sola o la saga en general? No, la primera. Es otra segunda. Hombre, la primera... Vamos a ver, ¿no? Sí, por eso. Además es una porquería, por eso. Hombre, la segunda no está mal, ¿eh? La segunda ahí con Iggy Pop de malo, ¿eh? No, igual tampoco la vi. Pero la... Otra que era muy fallada. La primera... La primera de El Cuervo, pues, hombre, a ver, es una película que es un... mito de los 90. Además, pues, ya sabemos, ¿no? Lo que ocurrió durante el rodaje. En la escena en la que todos disparan a Brandon Lee, pues, la mafia china puso... Tiene todo para ser gótica esa película. O sea... Es más... Tiene traje. Tiene traje. Tiene traje. Fijate lo mucho que influenció esa película, que hay una banda llamada Otto Dix. No sé si la conoces. Ah, Otto Dix. Es un tipo que tiene una canción, que no sé cómo carajo llama, porque es todo ruso y los temas están en ruso y no sé cómo mierda... Pero después lo paso y te lo busco, que el principio de esta canción que yo digo es el solo de guitarra que toca el tipo, es una de las partes de la... Ah, el... Hasta la banda sonora es gótica. O sea, esa película es gótica. Joder, vamos a ver. The Cure escribieron una canción, ¿no? Para la película del Cuervo. Pero sí, a ver, es una película que, pues hombre, yo diría que representa muy bien lo que sería el gótico urbano, ¿no? De los noventa, ¿no? O sea... Un poco de grunge, ¿no? También... Es lo que dices, ¿no? Es el tema del grunge, ¿no? El tema de... Bueno, es eso... La oscuridad, pero lo que decimos, ¿no? La oscuridad de callejera, ¿no? De la ciudad, de barrio, exacto. Urbana, claro, sí. Urbana, sí, sí, sí. Pues bueno, gente, creo que ya está bastante bien por hoy. Y estamos esto aquí dos horitas y cuarto. Antes de despedirme, me gustaría, por favor, chicos, que me hicierais un poco de spam de vuestro canal. Yo os pongo en grande y, pues simplemente me contáis un poco... Eso, invitar a la gente simplemente a que vaya a vuestro canal, tío. ¿Al tuyo o al nuestro? Al mío. Al mío. Ni al tuyo, ni a él. Al mío. Nada más que al mío. Al vuestro. Al Cuervo del Morciélago. Y se van. Se vienen todos a la Cuervo del Morciélago y ya está. Se les suscriben a este canal y se van todos para la Cuervo del Morciélago y ya está. Estamos chocho. Nada de estos bastardos dos que dicen ser góticos y no saben nada. Sí. Exacto. Nada de estos dos posers. Bueno, pues un placer. Gracias por estar aquí todos, hermanos de Perú, de Argentina, de España. Suscríbanse a mi canal, a Drásir Seusaf. Mucho contenido gótico, divertido también. Y un saludo especial a todos mis suscriptores de Midnight, de Richie, a mi novia, a mi familia, a todos. Gracias por estar aquí, por perder dos horas de su tiempo con nosotros. Nada, que les sigan pasando bien. Eso es todo. Pues muchas gracias, Drásir. Yo me pongo en grande un momentito. Gente, gracias a todos por haber estado aquí esta noche. Que sepáis que me lo he pasado genial. Creo que además ha habido una química muy buena entre los tres. Quería daros las gracias por las donaciones a todos y a todas. Y bueno, pues espero que el siguiente streaming lo hagamos en alguno de los canales de estos dos invitados, ya sea de Drásir o de Midnight. Y nada más. Que un abrazo muy fuerte a todos. Que ha sido un placer enorme. Y que nos vemos la semana que viene. Gracias.